En Noticias Uno esta noche, Álvaro Uribe firmó decreto calificando un predio suyo para recibir un subsidio de 773 millones de pesos. El abogado y los policías implicados en el caso del grafitero salieron de la cárcel y tomaron cócteles con la directora, según denuncian sus subalternos. El abogado que demandó las prisiones de Estados Unidos e Irak y Cuba fue quien denunció al general Padilla de León por omisión en una masacre. La Contraloría General no cobró a tiempo los dineros perdidos del carrusel e intenta salvar su responsabilidad vía tutela. Pablo Victoria se autoproclama candidato presidencial del conservatismo y niega que su compañero de fe, Alejandro Ordóñez, tenga que ver con su designación. Tres hombres armados se robaron un avión en Ato Corozal, Casanare. Un campesino respalda con su parcela las deudas de Indupalma con una firma en Paraíso Fiscal. Senador habla del caso. En los deportes, Santa Fe venció al Once Caldas y volvió a ganar después de cinco fechas. Itagüí venció al Medellín y se metió en el grupo de los ocho. Con dos goles de Jackson Martínez y uno de Juan Fernando Quintero, Porto ganó y es líder en Portugal. River Plate, Conteo, Balanta y Carbonero perdió el clásico con Boca. ¿Qué tal esto? Sigue en obra negra el colegio que en marzo pasado la ministra de Educación prometió entregar en seis meses en Cincerejo. En Top Secret, a Petro se le pegó el estribillo del presidente Santos. Y en el top de los otros famosos, el encantador de perros viene a Colombia para entrenar a sus amos. ¡Gracias!